hola cómo andan el señor les bendiga hoy arrancamos un nuevo vivo más así que saludamos a Debo señor te bendiga así que un sábado más para poder compartir con cada uno de ustedes una una bendición saludamos a Sandra Ivanchu cómo andan el señor les bendiga todo bien Sam desde Francia qué bendición poder verlos y verlas nuevamente un sábado hermoso sábado para compartir nuevamente en familia juntamente con todos los jóvenes ahí se unió misa saldo señor les bendiga así que cómo andan bien amiga tranqui trabajando y hoy cambiamos de lugar de escenario no sé si se darán cuenta hoy estoy en la casa de mi mamá tenía que hacer un trabajo acá así que bueno hoy nos vinimos hola Ana cómo estás Rosy el señor te bendiga cómo andan así que un poquito cansado pero bien Bosniak cómo estás el señor te bendiga Adriana Lía saluda a todos los jóvenes les bendiga a cada uno de ustedes señor te bendiga Ana te bendiga Romy Api qué bendición poder verlos nuevamente Gusti señor te bendiga la verdad que es un hermoso sábado para compartir con los jóvenes con los adolescentes compartir pensamientos de la palabra así que ya le vamos a estar dando la bienvenida a nuestra hermana que hoy nos va a traer este su pensamiento o lo que el señor puso en su corazón para compartir con todos nosotros así que va a ser una bendición poder escucharla cómo está Augusto bien señor te bendiga mientras vamos a tomar un matecito ¿viste? es una galería de la casa de mi madre eso que hay ahí atrás todo eso verde es un parral de uvas y ya está dando los frutos Serge el señor te bendiga sí, 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 sí es un parral de uvas está lleno, lleno de uvas la cuestión es que se extendió para el lado del vecino y el vecino la siguió extendiendo y es más, es más grande la parte de ellos el parral de uvas se hizo más grande en la parte del vecino que la parte de la casa de mi mamá Serge, el señor te bendiga ¿todo bien? bueno, vamos a ver si el señor te bendiga Patricia Santi, el señor te bendiga Reina el señor te bendiga hola me parece que se cortó un poco la señal ahí está Maril, Domínguez hola a todos señor te bendiga ¿cómo andas, Salo? ¿se escucha? ¿no se escucha? ¿cómo estás, amigo? ¿todo bien? ¿se escucha bien? perfecto excelente Leo señor te bendiga dale, yo le aviso, le aviso Rosy sí, una bendición, salen un montón Sebi y el mate acá tengo el mate ahí te están saludando Debo es que no puedo ver no me salen los comentarios hola a todos igual hola Roby ¿cómo estás? hola Debo ¿todo bien? bien, todo bien gracias al señor me alegro parece una diapositiva a tu fondo ¿viste? un cuadro hola Serge ¿cómo estás? hola ¿cómo estás? el señor te bendiga hola Pipi ¿cómo estás? hola Misa bueno, más o menos ya podríamos ir arrancando sí, yo creo que sí el señor te bendiga yo también hola Nay Nayara Santi dice que se escucha perfecto buenísimo hola Santi hola Agusti bueno, ¿querés que hagamos una oración? me dicen que está haciendo eco puede ser a ver ahí ¿se escucha mejor? sí, ahí se escucha yo te escucho re bien bien ¿hacemos una oración? ¿querés que una oración? así ya ya empezamos con con lo que el señor puso en el corazón tuyo para que hoy compartas con los adolescentes y con los jóvenes y con aquellos hermanos que se puedan conectar así que bueno hacemos una oración Salo, ¿te parece? dale, buenísimo amén señor te damos gracias Padre Santo por esta tarde que podemos estar juntamente con los jóvenes señor con los adolescentes participando de esta reunión señor muchísimas gracias bendecimos a cada uno de ellos bendecimos la vida de Salo señor que va a traer un pensamiento señor gracias porque podemos reunirnos señor y al margen de las distancias estamos unidos en un mismo cuerpo señor y tú nos unes en un mismo sentir en un mismo espíritu en un mismo pensamiento señor muchísimas gracias te damos señor por esta reunión que vamos a tener que sea edificación para nuestras vidas señor en el nombre de Jesús amén amén ah bien Sash dice que se ve y se escucha perfecto a ver no sé si hice de bien porque lo tuve que cambiar a los datos porque no se se me cortaba el internet ajá bien bonichu señor te bendiga bien eh el amor arranco haciendo una pregunta amén bien entonces le vamos a preguntar a ustedes qué es el amor entonces vamos a esperar las respuestas de cada uno de las me interesa saber qué es para ellos el amor conectados le vamos a preguntar qué es el amor para ustedes así que bueno hola Prissy te bendiga hola Prissy así que bueno leemos las respuestas Dios Dios dice Dios es amor sí en su máxima expresión ya sería ¿no? de amor el todo digamos sí hola Jere ¿qué pregunta? dice el amor espera dice Misa el amor espera y Misa también o sea que Misa es una sí Misa viene de la charla que tuvimos y está full por eso claro hoy no pude participar en la charla de hoy la charla de hoy de la tarde sí estuvo buena estuvo buena súper informativa no no pude estar pero bueno ya van a ver otra sentimiento dice Api ajá entonces teníamos que el amor es Dios el amor espera sí dice el amor es todo lo que está bien claro Sergio saludamos Anita Romy dice el sentimiento más grande es el amor más grande sí bueno entonces bien le vamos a compartir un texto que está en primera de Juan ahí va Dante dice el amor es algo que sentís cuando estás con alguien el amor es cuando estás conectado con Dios el amor es un sentimiento bien bien para los que tienen la Biblia a mano este primera de Juan 416 es el primer texto que vamos a ir leyendo así que bien se los voy leyendo mientras Salo te parece amén dale buenísimo bien primera de Juan 416 dice así y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que pertenece en amor pertenece en Dios y Dios en él bien dice esa versión ¿cuál es Eva? Reina Valera bien ¿qué dice? dice Misa es una atracción o más ganas de estar con esa persona o cosa bien se los voy a leer yo al texto en otra versión en la del lenguaje actual dice sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido con Dios así que este texto justo queríamos con Seba leer las dos versiones para hacer la comparación y ir por el tema que ya queremos ir no sé si alguno de ustedes se pusieron a pensar de qué manera podemos amar a nuestros hermanos ¿no? ¿cómo cómo de qué forma demostramos amor a nuestros hermanos acá dice que cualquiera que ama a su hermano está íntimamente unido a Dios así que es una gran responsabilidad les vamos a pedir que nos digan alguna manera de las que ustedes creen que podemos amar a nuestros hermanos o demostrarle nuestro amor bien saludamos a Juan Pablo que se ha conectado y a Toni Crucene Tonisha Crucene sí bien espero que lo haya leído bien que bueno señor les bendiga bienvenidos una bendición compartir esta tarde también con ustedes este bien continúa amiga bien para vos qué manera ahí se va yo quiero decir una a ver cuál qué otra manera hay para vos de amar qué maneras hay de amar a los hermanos sirviendo por ejemplo servir este porque uno cuando está sirviendo da lo mejor que uno tiene este muchas veces es el tiempo muchas veces en vez de estar con tus amigos charlando compartiendo un momento está sirviendo a los hermanos entonces renuncias a vos mismo a tus gustos para servir a los hermanos es dedicar tiempo como dice Api mediante el servicio como dice Debo a través del perdón dice Pablo también ya estando al lado en siempre bien perdonando sirviendo no descalificando etc espectacular la de Romy la Pipi puso escuchando también considerando bien entonces qué les parece a ustedes que nosotros tendríamos que hacer con las personas que no son hermanos en Cristo pero también son hermanos porque Dios compró a todos ¿no? así que bueno con lo que van diciendo todos creo que vamos coincidiendo en que la manera más importante de estar con nuestros hermanos quizás no es la forma en la que nosotros siempre no es decirlo todo el tiempo de ver te amo te quiero como quiero estar con vos o como decían algunos de los chicos ¿no? que es un sentimiento o las ganas de estar con esa persona no solamente es eso ahí como decía Pris es considerando ver qué necesidades tiene mi hermano quizás ahora con todo esto en la pandemia aprendimos un poco más ¿no? a estar presente virtualmente porque de otra manera no podemos sí es que lo que hizo la pandemia es físicamente separarnos ahora estamos unidos a nuestros hermanos de diferentes maneras a través de una llamada telefónica a través de un mensaje a través de las redes sociales hacer una videollamada entonces nos vamos uniendo y también la preocupación por cada uno de los hermanos aún aquellos hermanos mayores que no saben usar la tecnología como una videollamada si le dedicamos el tiempo de llamarlos o mandarles un mensaje y eso va mucho más allá es más profundo que un domingo decirle te amo porque uno demuestra también el amor preocupándose por cada uno de los hermanos ¿sí? sí como decían los chicos ¿no? una parte también es ser considerado y a veces ser considerado no es solamente no sé darle un regalito tener alguna atención especial con ese hermano porque si no no nos estaría costando nada tendría que ser algo que a nosotros nos cueste ¿no? exactamente exactamente y bueno se trabó Salo al internet mientras tanto yo voy saludando a Pau este y a Marilyn el señor les bendiga a Cruz Argentina señor les bendiga este bien nos quedamos sin internet ahora se cortó el internet de Salo a ver tengo que esperar que me mande la solicitud así que amen una bendición este tema del amor a los hermanos ¿cómo demostramos? si realmente amamos a los hermanos generalmente amamos a los que nos aman todo lo contrario a como Jesús amó dice Api esto es una gran verdad porque es muy fácil amar a a quien nos ama la cuestión es amar a aquellas personas que quizás nos están haciendo algún no sé si daño tener un problema este a ver se cortó bueno no la encuentro a Salo así que bueno vamos a ir esperando este así que eso es lo más difícil amar a aquellas personas que nos están haciendo un daño un problema y ese es el gran desafío que el señor nos deja porque si amamos a los que nos aman es muy fácil así que disculpen el inconveniente tecnológico a ver creo que se le cortó el internet a Salo bien algún comentario más con respecto al amor o si alguien tiene algo para contar en cuanto a amar a alguien y que le cueste amar que se le haya hecho difícil hola reina una bendición verte también señor te bendiga a ver a ver qué pasó dale api si alguno de los chicos se quiere conectar mientras Salo si amamos solo a los que nos aman o son nuestros amigos seríamos como cualquier persona que no conoce a Dios es una gran verdad este bien ahí me manda un mensaje de que mientras tanto acepto una solicitud hola 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 bien recién mando un mensaje la hermana de Salo Rosy que se le cortó el internet y que está tratando de conectarse ahora en cuanto se conecte hacemos de vuelta al cambio y sigue Salo así que muchísimas gracias api por conectarte una bendición bien no puedes leer todo lo que estuvieron mandando a lo último ahí está el tema dice Romy de pedirle a Dios que no nos que nos ayude a amar a quien nos lastima me dicen que se finalizó no sé que se finalizó debemos amar a los difíciles vos ves bien api si yo veo todos los comentarios bien y a vos te veo bien también ah perfecto bien este vos tenés algo para comentar api con respecto del del amor hacia los hermanos y hacia el resto quizás este si yo hacía un comentario hace un ratito que generalmente es muy fácil amar a los que nos aman o a los que son así fáciles de amar por así decirlo a los que no nos generan ningún tipo de problema amarlos a veces el tema está en amar a los que por ahí no nos quieren cerca o nos hacen daño o nos hacen algo que no nos gusta o no nos gusta como son esas personas creo que ahí está el verdadero desafío y en realidad es amar como amó Jesús yo pienso en Jesús él amaba personas que no conocía personas que lo rechazaban amaba a las personas que también lo amaban y creo que es el ejemplo más grande de amor él se entregó por gente que lo mandó a él muere justamente entonces creo que es un punto re importante eso del amor si bien se estuvo conectando Sofi Fabi el Señor les bendiga este sigue el Señor nos amó tanto que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros esa es la mayor demostración de amor que hay conocen dice Sergio a alguien difícil de amar sí a mí me pasó que tenía una amiga que se rechazaba como que rechazaba el amor como que no quería que la gente se le acerque o cuando le decían te amo como que lo rechazaba viste y vos te quedás como es algo que nos tendría que gustar porque rechazás el amor que te dan bueno hay un rey trasfondo ahí pero sí creo que esas personas son difíciles de amar porque ellas mismas te rechazan el amor es re loco sí 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 renzo el señor te bendiga es todo un tema el amor como decía Debo amar a los a los hermanos es fácil y cualquiera puede amar a su grupo de amigos la cuestión es cuando tenés alguien que un profesor que por ahí este no te aprueba esa esa es una defensa personal ¿cómo? esa es una defensa personal me parece sí sí este y a los creo que a todos nos pasó tener ese profesor que nos complica y encima lo tenemos que amar y ahí está está la cuestión del problema amamos aquellas personas que quizás el profesor que no nos quiere aprobar y lo tenemos que amar porque el señor nos dice que tenemos que amarlo sí totalmente o aquel vecino que pone la música fuerte el domingo a las 3 de la tarde cuando queremos dormir la siesta mal señor y lo tenés que amar ¿viste? sí así que después bueno hay muchos casos más más complejos que también lo tenemos que amar o sea el señor el señor nos tiene que ayudar a tener un corazón dispuesto al amor este hacia las personas porque así como el señor nos amó él nos amó primero nosotros también tenemos que amar somos representantes de cristo en la tierra y nosotros tenemos que representar el amor ¿sí? Nati el señor te bendiga yo que muchas veces me cuestionaba por qué dios nos ama tanto si en realidad somos fuimos o seremos en algún momento un desastre ¿no? y digo ¿de dónde sacó dios tanto amor? y una vez alguien me dijo algo que me quedó remarcado que es que en realidad dios mira como él te soñó lo que vas a hacer no lo que estás haciendo ahora no tu condición actual sino lo que él sabe que vas a llegar a hacer y a veces nosotros no podemos amar a las personas como dios las ama porque las vemos en su condición actual o en su condición destruida en vez de mirar más allá ¿no? como que nuestra visión es tan limitada nuestro pensamiento es tan limitado que no llegamos a ver lo que dios tiene preparada para cada vida y creo que es el desafío de cada cristiano que si realmente decimos que somos cristianos amar como dios ama y no decir bueno vamos a tal persona sino ver más allá ver como dios soñó a cada uno y el propósito que dios tiene con cada vida ¿no? que creo que es lo más difícil de lograr sí generalmente uno ama a su grupito íntimo pero aún dentro de la congregación quizás hay alguien difícil de soportar difícil de amar porque quizás no va con nuestro con nuestros gustos o como nuestra forma de ser nuestra forma de pensar pero al señor no le interesa si piensa diferente si habla diferente a nosotros tenemos que amar es nuestro hermano y el señor nos manda a amar así que alguien me mandó una solicitud para unirse yo calculo que debe ser Salo bueno no sé si a vos te llegó Api a mí no me llegó nada pero como vos sos el administrativo yo me ah bien perfecto perfecto dale muchísimas gracias Api por tu participación señor que bendiga así que bueno muchas gracias nada a ver vos te desconectás y yo conecto acá a quien me mandó a ver Fran el señor te bendiga ahí está otra vez otra vez hay estas cosas que pasan con la internet que no manejamos si 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 este si bueno son cosas que pueden pasar y en los vivos todo es un vivo chicos pasa este se puede cortar la luz se puede cortar el internet pueden tenemos muchas cosas que pueden pasar pero bueno el señor es fiel y ahí estás nuevamente amiga a ver bueno estuve escuchando un poco lo que decía Api que dijo algo clave 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 que dijo que que como que nosotros no podemos entender como nos amó tanto Dios a nosotros si no éramos lo mejor del mundo ¿no? tal cual y hay un es que y vos te hablaste también de de que tenemos que amar también a los que no son hermanos ¿no? exactamente y ese es el desafío bien ahí está ese es el verdadero desafío en realidad yo creo que como hijos de Dios nosotros porque en realidad amar a alguien que tiene nuestras mismas ideales y nuestras mismas creencias y hasta nuestro mismo estilo de vida porque generalmente tenemos un mismo estilo de vida los que seguimos al señor no hay ningún trabajo yo creo que hasta prácticamente lo hacemos natural no no es algo que ay voy a amar a este hermano porque aunque a veces humanamente si nos cuesta amar a algunos hermanos que no tiene que ser así lógicamente pero bueno somos todos diferentes y yo creo que también hay trabajo en poder amar a nuestros hermanos pero como Api decía que me llamó mucho la atención es que a veces hay personas que no conocen al señor que también son difíciles de amar ¿no? que las personas que las personas que nos rodean en los diferentes ámbitos tal cual tal cual tal cual particularmente a mí a veces me pasa cuando alguien habla mucho porque soy hablar poco si medio serio y entonces cuando eso ya me cuesta me cuesta pero bueno el señor fue modificando este porque bueno ese era me costaba más este ahora ya no es tanto ¿no? uno fue madurando fue creciendo y bueno amén uno ya sabe que tiene que amar a todo el mundo este no importa si habla mucho si habla poco pero amén el señor nos manda amar y bueno amén a mí por ejemplo me cuesta cuando alguien es demasiado acelerado es como que me causa un shock en la cabeza no puedo seguirlo ¿entendés? como que alguien como que tiene demasiada pila no puedo seguirlo y no puedo seguirlo no no puedo pero realmente yo creo que nuestro principal desafío es ese amar a las personas que no que no son parecidas a nosotros que no tienen nuestro estilo de vida quizás no tienen nuestros mismos ideales porque estamos rodeados por un montón de personas que no creen en el señor pero también yo creo que tenemos que amar muchísimo más a ese que no tiene nada que ver con nosotros ¿no? que que decir no lo vi dos veces y ya está no quiero saber nunca más nada no lo voy a ver más total no me interesa quizás ese es el desafío ¿no? bueno igual voy a hacer una aclaración para Romy y Serge que me dicen que hablan hasta los bocados este claro no es una cuestión de que hablen de que hablen mucho sino cuando uno está hablando y no te dejan tirar bocados o no te dejan participar hablan y vos querés y no no podés bueno ahí es como que eso así que no no era por eso ¿qué hice? mal ser y también soy acelerada bueno no llegué a leer o soy o soy el reto para que me amen dice Romy soy acelerada creo que no tengo que estar en este grupo nada Romy sino como como vamos a trabajar nuestro amor claro 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 no nos vas a dejar trabajar nuestro amor si no bueno y también quería proponer que también es es fácil amar a Dios si nosotros nos ponemos y nos damos cuenta ¿no? alguien que que nos tiene paciencia que nos ama que nos equivocamos y nos vuelve a amar que nos perdona que nos cuida que que es paciente con los otros a mí me parece súper fácil aunque tengamos nuestras luchas ¿no? como como todo ser humano pero es lo más fácil que hay pero creo que sí se va a decir porque vos pensás ¿no? yo digo me cuesta amar quizás o me cuesta tolerar o soportar a la persona las personas que hablan mucho y no te dejan hablar y vos decías que te costaba cuando son muy acelerados sin embargo el Señor nos manda amar porque el Señor nos amó a nosotros primero porque nosotros seguramente éramos peor peor mucho peor que hablar mucho o ser acelerados entonces el Señor nos amó igual con toda la carga de defectos de problemas que veníamos arrastrando del mundo sí porque el Señor no surgió a perfectos sino lo imperfecto de este mundo escuchó Dios se unió Mauro el Señor te bendiga Lucas el Señor te bendiga ah Lucas hola Lucas el Señor te bendiga este querés continuar si yo creo que bueno como decías vos nuestro desafío es ese primero tener la humildad de entender que nosotros no somos lo mejor que hay en el mundo porque no lo somos es así no somos los más pacientes no somos los más amorosos a ver no somos los más amables porque a veces humanamente no somos amables yo creo que todos estamos trabajando la amabilidad el respeto el ser considerados y demás cosas ¿no? sí pero bueno nuestro real desafío es ese la palabra del Señor dice que no hay mayor amor que aquel que da su vida por los hermanos ¿no? y quizás está dicho literalmente dar su vida pero no es me voy a morir por el hermano sino voy a morir a mi tiempo a mis ganas a mi poca paciencia a mis gustos sí que dice teníamos todas las características para no ser amados por Dios exactamente y sin embargo nos amó saludamos a Vero que se conectó recién y Reina dice la falta de amor que tenía lo llenó el Señor ajá amén y también lo que dice Reina también es importante ¿no? que pensar de que nuestro trabajo como hijos puede restaurar la vida de una persona que realmente no tuvo un encuentro con el Señor quizás conocemos a hermanos que no sé están hace un montón en la iglesia y quizás tienen luchas y quizás con nuestro amor con nuestro servicio con nuestra paciencia los estamos ayudando a que realmente conozcan al Señor porque esas son las características que el Señor quiere que tengamos Api dice dar la vida es vivir por y para algo no siempre se asocia a morir exacto lo leo así porque justo se me fue para arriba y se me estaba borrando y Sergio dijo dice nunca le dimos a Dios ni una sola razón para amarnos es verdad exactamente exactamente y con lo que dice Serge creo que ese nuestro tiene que ser nuestro puntapié inicial ¿no? la otra persona nos tiene que agradar para que le amemos no nos tiene que gustar su persona no nos tiene que gustar su carácter no nos tiene que gustar su forma de ser sino que nosotros somos los que tenemos que luchar y estar dispuestos a amarlos porque el Señor nos amó primero y lo estamos haciendo de gracia exactamente y tenemos que darnos cuenta también que cuando miramos a nuestros hermanos vemos a Jesús en cada uno de ellos entonces si nosotros realmente vemos a Jesús en ellos sería muy fácil y dejaríamos todos esos esos prejuicios del lado no les interesaría nada más que amar y servirlos como el Señor nos amó primero dice Reina conocí al Señor y hoy puedo amar a otros Efraín dice como que no ser ahora lo estamos haciendo como que no ser ahora lo estamos haciendo bien entonces yo creo que nuestra principal tarea como hijos es prestar atención no solamente amar porque bueno la palabra dice amar a tu prójimo como a ti mismo sino prestar atención a los a las faltas que tienen no solamente nuestros hermanos sino también las personas que nos rodean a nosotros porque nosotros no sabemos por lo que está pasando en la otra persona no sabemos cómo está físicamente o emocionalmente y quizás nuestras acciones también a veces no son de ayuda entonces yo creo que nuestro principal desafío es ese prestar atención a las necesidades de los demás tal cual tal cual ahí se conectó Dani el Señor te bendiga sí porque quizás uno mandándole un mensajito a algún compañero de trabajo o algún amigo le puede hacer de mucha ayuda o a un vecino saludarlo decirle Dios te bendiga y ese puede ser una gotita de agua en un desierto y para lo que nosotros es nada para ellos es un montón y el solo saludarle y decirle Dios te bendiga y por ahí te cuenta algún problema y le decís bueno voy a estar orando por vos cuando quizás nadie le presta atención entonces a eso nos manda el Señor a amar a todo el mundo a nuestros vecinos para que también conozcan al Señor y así como nosotros recibimos de gracia tenemos que dar de gracia sí y también no desanimarnos si no nos sale todo el tiempo porque uno a veces está tan metido en el sistema del trabajo del estudio de la casa de la familia que hay cosas que se salen lo importante es reconocer que nosotros o sea que nuestro trabajo principal es este velar para que la otra persona tenga una buena vida quizás puede sonar un poco extremo velar para que la otra persona tenga una buena vida pero en realidad es lo que hace el Señor por nosotros entonces a nosotros no nos tendría que costar porque el Señor nos dio gracia entonces nosotros también lo que de gracia damos es lo que recibimos en realidad ¿no? sí, sí, sí es que como vos dijiste recién tenemos que estar atentos porque el Señor nos pone oportunidades nos da oportunidades para predicar del Evangelio todo el tiempo ¿sí? ¿a quién nos pasó que durante la pandemia un compañero de trabajo un compañero de escuela un vecino un amigo le mandó un mensajito mira, tengo tal problema está charlando uy, tengo tal problema me enfermé ya sea con COVID o no o un familiar le agarró COVID o qué sé yo tiene dolor de muelas y ahí ya te da el pie como para decirle bueno voy a estar orando si me permitís por tu familiar este y ahí ya está uno está dedicando el tiempo y después se encierra en su cuarto y puede ponerse a orar por esa persona por ese vecino por ese amigo por ese compañero y ahí estamos predicando al Señor con esos actos tan simples estamos demostrando el amor Señor tú vas primero hacia nosotros y lo estamos demostrando hacia otras personas bien ¿lees lo que dice Pri? Salo por favor sí leo lo que dice Reina Reina dijo el amor debe estar en todas las necesidades exactamente justo lo que decíamos recién que hay un montón de maneras de ayudar a nuestros hermanos Prisi dice si vivimos conforme a la palabra amamos porque ay se me fue porque quienes no conocen a Dios predican el no amar el no respetar y el no considerar tal cual y Reina dice el amor te cubre Dios es amor exacto creo que hola Mica sí yo creo que ese es el principal motivo ¿no? de ser me acuerdo cuando cuando Santi ora en nuestros Zooms Santi es uno de nuestros jóvenes que dice que su manta nos cubre es como esa manta ¿no? que tenemos que ser para los demás entender en prestar atención porque como hijos de Dios no se nos puede escapar la verdad que no se nos puede escapar velar por la otra persona conozca o no conozca al Señor ¿no? y sí saludamos a Carlos Benítez el Señor te bendiga Señor te bendiga sí tenemos que estar atentos por ahí a mí me ha pasado de que estar hablando con alguna compañera o compañero de trabajo y me dice mira sabes que mi familiar este se enfermó de de COVID o tuvo otro tipo de enfermedad y ahí me dio el pie como decía hace un rato para poder orar por esa persona y es el es demostrar amor porque pareciera que no pero del otro lado decir uy mira alguien está prestando atención alguien se preocupa este y es este predicar el Evangelio del Señor a estas personas sí aparte con tanta controversia que hay en las redes sociales en Facebook en Instagram todo lo que los demás ponen yo creo que nosotros tendríamos que hacer un poco más de ruido ¿no? en el sentido de que si prestamos atención la gente pide a gritos que alguien les preste atención me pasa que veo no sé estados de adolescentes por ahí en Instagram o en cualquier lugar y están pidiendo a gritos atención y quizás la atención no es hablarle todos los días 24-7 ¿no? es prestar atención hola ¿cómo estás? ¿necesitas algo? ¿cómo te sentís? un ícono no sé un emoji se dice ahora puede un sticker vamos a decir un sticker que ahora todo el mundo manda stickers sí es a mí me ha pasado mucho en mi trabajo de sentarme con adolescentes y preguntarle ¿qué te pasa? y ya es un qué sé yo un minuto cinco minutos de charla y para ese adolescente fue ¡guau! alguien me escuchó porque en la casa muchas veces no los escuchan entonces en la casa están solos tienen un montón de problemas y para los adolescentes un problema es un mundo y para ello que vos te sientes y le dediques cinco minutos un minuto que le preguntes ¿te pasa algo? ¿estás bien? ¿me querés contar lo que te pasa? ya es un ¡guau! es un montón vivimos en un mundo sí, no sólo que no sólo que en la casa no le prestan atención sino que están bombardeados por los compañeros que si pones esto que si no pones que si publicás tal cosa que si no la publicás más ahora en la pandemia lo vi en un montón de lados que parece todo repetitivo ¿no? un adolescente publica una cosa y todos los adolescentes publican lo mismo entonces yo creo que nuestro desafío tiene que ser ese ¿no? prestar atención no solamente a cuando alguien nos diga me está pasando tal cosa ¿no? sino prestar atención a ese llamado silencioso que tienen las personas a veces sí sí, sí, sí bien leemos algún comentario que nos quieran hacer Reina dice besitos a Santi no lo conozco pero llamó pero llamó hermosa forma de orar como él dijo Dios nos cubre con su manta amén exacto ya lo vas a poder conocer Reini es un hermoso joven nos re bendice con sus oraciones todos los los fins de Zoom exactamente es como que nadie quiere orar que no sea Santi como que Santi la tiene que cerrar ¿sí o sí? es verdad es verdad si alguien tiene algún comentario quiere aportar los estamos leyendo quedaron nos quedaron todos callados sí se quedaron todos callados bueno y más que nada era eso vamos a ir así diciendo punto por punto de lo que fuimos hablando ahí dijo algo Api que me pareció importantísimo que hay personas que son difíciles de amar es verdad porque hay personas que son difíciles como decía ella que tenía una compañera que a todo lo que era amor se le escapaba y pasa a veces nosotros mismos somos reacios algunas demostraciones de amor tal cual tal cual así que yo creo que el desafío que nos tenemos que llevar es ese prestar atención a cada una de las personas que nos rodean sea hermano o no sea hermano y también como jóvenes prestar atención y dar aliento a los adolescentes y los adolescentes a nosotros así viceversa porque nosotros también tenemos que aprender un montón de los adolescentes pero yo creo que nuestra principal y más con los adolescentes que la tienen reclara si la tienen clarísima nosotros pensamos que la tenemos clara pero no que dice search dice tenemos tanto que aprender del amor verdadero si rome dice tengo una señora a la que voy a no llego a leer ahí la que voy a cortarle el pelo y ella estaba postrada en la cama orando mira search dice el diablo le mintó a la sociedad enseñándole un amor egoísta totalmente tal cual y rome dice yo creo que eso resume todo lo que si 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 y ese tipo de amor es el amor egoísta que no tiene nada que ver con el señor y con el verdadero amor claro y que aparte lo que primero relacionan con el amor es como no sé la pareja la familia y el amor se puede mostrar un montón de cosas como decíamos al principio tal cual Romy dice yo estaba orando por ella ella no sabía y cuando le dije se largó a llorar bien puede ser que se levantó a merendar también este gracias a Dios y la familia no lo podía creer ah mirá que hermosa reina dice yo hablo mucho pero igual tienen que amarme amen reini te amamos si reini reini es una bendición está en mi grupo de casa bíblica y siempre nos manda unas re palabras a la mañana es como que te levantás pila o te levantás pila claro Romy dice lo bello de la oración es que se puede orar por personas que ni se lo imaginan exacto sí sí Sandra más más atrás puso no pensar tanto tenemos que amar y punto es así y sí 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 es así lo que pasa es que que es como dice Serge es parte de no tener humildad de ser egoístas de ser de ser desatentos de no tener preocupación por los otros que todo lo encierra el egoísmo ¿no? dice Carlos hola hermanos Dios los bendiga es la primera vez que me conecto amén Carlos el Señor te bendiga que estés escuchando que estés con nosotros amén que el Señor te bendiga Carlos ahí se unió Vicky Vicky se unió ahí el Señor te bendiga ¿cómo estamos con el tiempo Salo? nos quedan diez minutitos sí perfecto perfecto yo porque con este del corte y ahí me quedé perdido en el tiempo bien le voy a compartir unas preguntitas a ver que dice Pri lo leo dale por favor exacto amor no es una persona es una acción continua que nos enseña a amar a las personas exactamente es una acción o sea tenemos que hacerlo y tratar de naturalizarlo también como cuando te levantás y decís voy a hacer ejercicio hoy me levanto y voy a amar es así tal cual y algo importante algo importante que puso Pri a las personas no está hablando de una sola pero un grupito a las personas ya nos mandamos a amar a todos saludamos a Piedra Casta el Señor te bendiga Vicky también sí ahí volvemos a lo que hablamos antes no amar solamente al que me cae bien al que está conmigo al que es mi mejor amigo hace 20 años no amar a las personas que nos rodean yo creo que ese es el trabajo no sé qué otro trabajo tenemos aparte de ese ¿no? me gusta como los jóvenes se unen con los viejos como dice la palabra eso es amor qué linda y sí porque qué mérito tendríamos si amamos solamente a los que nos aman a nuestro grupito de amigos y bueno por eso el Señor nos manda a amar a todos por ahí no es mi amigo pero me cae bien entonces no me es difícil amarlo por ahí tiene algo parecido a mí y no pasa nada me cae bien entonces lo amo claro Reini te amamos dice Pris sí te amamos Reini este bien ibas a leer un texto sí iba a decir unas preguntas que quizás no sean útiles para para aprender a hacer hábito de esto ¿no? de amar a nuestros hermanos la una la primera es ¿cómo cómo amo a este hermano? ¿no? porque por ahí a veces sí reconocemos que no podemos amar a este hermano porque hay cosas que no nos gustan del hermano ponele X cosas este hermano habla mucho me cuesta un montón amarlo bueno si te cuesta amarlo sentate habla con él y practica no queda otra o cómo hago para soportarlo cómo hago para pasar tiempo con él todas estas son herramientas que nosotros tenemos que crear para que el amor sea un hábito en nosotros nosotros también te amamos reina sí reina te amamos bien crear hábitos cuando nos cuesta armar a alguien a un hermano por ejemplo que no simpatiza con nuestros pensamientos o no es del grupo de amigos que en realidad grupos de amigos tampoco estaría bueno porque en realidad somos un solo cuerpo y como un cuerpo no debería es decir ah este quizás tenemos más afinidad porque a mí particularmente me pasa quizás con la edad sí sí a mí particularmente también más charla tengo con los más grandes eso no quiere decir que con los más chicos no hablo eso es una bendición pero también uno tiene que empezar a aprender a tener un buen diálogo una buena charla con los más adolescentes y no decir hoy estos chicos hablan claro creo que es otra característica que tenemos que agregar a nuestro comportamiento que es el ser tolerante tolerante quizás no es el mejor hermano del mundo o no me cae de la mejor manera pero qué importa el que tiene que hacer la acción soy yo es así sí 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 tenemos que accionar ahí sí sí yo creo que eso es lo que nos tenemos que llevar hoy accionar y como decía antes es re importante que nosotros tengamos esa no quiero decir ese pesar porque no es un pesar es la preocupación por nuestros hermanos ¿no? que prestemos atención porque a veces quizás nuestros hermanos propios de la congregación están pasando necesidades y nosotros no nos damos cuenta pero cómo nos vamos a dar cuenta si no prestamos atención tal cual tal cual tal cual este bien dice Iván yo creo que nos podemos nos quedan cinco minutos se va bueno ¿quieres ir finalizando Salo? amén sí querés ir así nos vamos despidiendo y no se nos corta por las dudas bien ¿vos querés finalizar con algo para cerrar el tema? sí eso que tengamos como hábito el amar sin importar lo que la otra persona sea porque nosotros podemos creer que es el peor hermano del mundo o la peor persona pero el señor murió por él igual que murió por nosotros no tiene menos valor porque porque no conozca al señor tampoco tiene menos valor así que creo que nuestro trabajo fuerte es ese crear el hábito de amar a una de las personas que no conocen al señor que es nuestro trabajo fuerte y tener preocupación por los hermanos ¿no? tal cual tal cual es eso así que bueno una bendición el tema es hermoso reina se despidió te amamos reina señor te bendiga dice Serge temazo excelente ya se puede dormir tranquilo amén Serge también dice hermoso tema ajá bien este amén vamos finalizando amén sí así que bueno hacemos una oración y ya vamos vamos cortando así que amén este oro dale amén amén señor te damos gracias padre por esta tarde que estuvimos compartiendo con Gonzalo señor y con el resto de los jóvenes con hermanos con los adolescentes señor esta reunión señor y el tema que que hemos tratado señor del amor hacia las personas señor te rogamos que tú nos ayudes señor que llenes nuestro corazón de amor señor hacia hacia cada persona señor que te conoce y que no te conoce señor y poder amarlos como tú nos amaste primero señor te pedimos que tú seas sanando nuestras vidas padre en el nombre de Jesús señor bendecimos a cada uno de los hermanos que estuvieron escuchando señor este pensamiento señor gracias por tus bendiciones por tu inmenso amor hacia nuestras vidas señor porque tú nos amaste primero señor estamos señor agradecidos a ti señor y rendimos nuestras vidas a ti señor gracias por tanto amor señor porque no lo merecíamos pero tú nos amaste señor muchísimas gracias por hacernos tus hijos padre en el nombre de Jesús amén 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 a predicar más en la bendición sí es como que cada sábado nos llevamos un desafío nuevo así que este también anótenlo a la lista así que amén Vicky se los amamos y les enviamos un abrazo de gol los amamos Vicky gracias Seba, Salo y Api Dios los bendiga un abrazo enorme amén los amamos a todos que tengan un buen fin de a todos chicos el señor les bendiga que tengan un buen fin de y bueno nos estaremos conectando y volviendo al próximo vivo el sábado que viene así que el señor les bendiga a preparar los corazones nos vemos para con un tema hermoso cada sábado tenés un tema más hermoso así que el señor les bendiga bien vamos cortando chau chicos nos vemos chau 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 chau